Se la dedico también a mi mujer, que es mi compañera del trabajo de la vida. Y con gracias inmenso por cantarla. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón. La puntería, siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé. Tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé. Que no me explico como canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarme a la intuición el alma vía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como he estado hoy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé. Tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas álbumas conocí, tantas canciones me aprendí. Que los recuerdos me parecen, que los recuerdos me parecen de otras bebidas. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me cumplé. Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé. Cuántas malas sigo creyendo en la gente. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle a la intuición el alma vía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle a la intuición el alma vía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal. Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias. Y ya no pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias. Y ya no pasa, pero ya nada me hace cambiar. Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle a la intuición el alma vía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. ¡Salud! Por esos días por venir, por este brindis para mí. Por regalarle a la intuición el alma vía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. ¡Salud! ¡Muy buenas noches, muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!